Hay veces en las que sobrevivir se convierte en arte Pero lo peor llega cuando las ciudades convierten el arte en delito Convirtiendo también la supervivencia en delito Por eso, para sobrevivir solo nos queda una salida Salir a la calle Salir a la calle Y los músicos en Madrid tienen que pasar un examen para obtener la licencia Es una prueba en sí, en la calle si no vale es no tocar Salir a la calle 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 Salir a la calle